Vamos a proceder a la entrega del Premio Joven de Teatro, que este año ha llegado a su edición número 4. Para los que no lo sepan, les diré que este Premio Joven de Teatro, que se organiza por parte del Teatro Villa de Molina, a través del Festival de Teatro, es un programa de fomento y de promoción de la cultura teatral, dirigido especialmente a los jóvenes y adolescentes de nuestra localidad, de Molina de Segura, con edades comprendidas entre los 14 y los 20 años, con especial incidencia en el alumnado de los centros de secundaria y bachillerato de la localidad. Mis palabras son de agradecimiento también a los alumnos que habéis participado en este Festival de Teatro en la elección del Premio de Teatro Joven. Es un placer, además, como sabéis, soy docente de secundaria, haber visto la sala del teatro llena de gente joven, llena de gente, de adolescentes, que espero que sigan acudiendo al teatro después de que pase este festival. Mi punto de vista que les quería comentar esta tarde es que este año, bueno, tuve nuevamente la oportunidad de disfrutar y participar de lo que es el Premio Joven de Teatro, que no solo es el arte de estas maravillosas obras que nos muestran, sino también que nos hacen parte de ello, pudiendo participar tanto en las obras como de jurado. Bueno, luego les quería también comentar que los temas que se trataron en estas obras, la verdad que fueron muy importantes, ya que tanto para el público joven como para mí, nos impuso nuevos conocimientos. Y muy orgulloso de estar representada al Premio de Teatro Joven de Monía de Segura. Bueno, la obra se llama Figurantes y, bueno, representa a una figura muy importante en el teatro, que aparte de los actores, los figurantes, también son muy importantes todos ellos para que se desarrolle la obra como debe ser. Sobre todo al festival también por habernos dado la oportunidad de participar en su programación y por tener iniciativas como esta que ofrecen el teatro a toda la población. Y en especial por tener la iniciativa de darle voz a los jóvenes, que gracias a ellos estamos hoy aquí.